Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto sobre quién ganó y sus antecedentes. Esto lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un proceso. Nosotros aquí lo que garantizamos es que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación libre, secreto, directo, a través del teléfono. Esto nunca se había hecho, porque siempre los reunían y tenían hasta que mostrar su identificación, su ficha para votar, pero ahora no fue así. Entonces, funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie. Porque nosotros no tenemos candidatos, antes de aquí se decidía quién sí, quién no, ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor, pero sí, al que hace mención, pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, pues no he tenido relaciones con él. O sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación. Y lo mismo considero que la Secretaría del Trabajo, pues ella está actuando de acuerdo a su función. Entonces, no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado. Eso es muy importante, es parte del cambio.